Al servicio Rafa Luz Canga enfrentando a Alejandro Cole Encuentro correspondiente al metro séptima categoría de circuito tenis Estamos en este primer set Encuentro disputándose en la cancha número 9 de la sede de comercio Se alarga el intento de globo de Luz Canga Esto es iguales Tremendo servicio de Rafa Gran smash a contrapierna Nueva ventaja para el venezolano Y con un tremendo servicio sostiene su servicio Sostiene el game de saque Gracias por ver el video